Hola chicas, ¿cómo están? Me las voy a traer al Beauty Vloggers Date ¿Te las vas a traer? Beauty Vloggers Date Miren, les presento aquí la michelosa Terminándose de poner pestaña Blue, saluda El proveedor de Blue Hay que decirle a Manuel que lo invite Al club de hombres ¿Hombres qué? Hombres desesperados Sí, ya mi esposo es el El presidente de cero Les voy a empezar a hablar de maquillaje Lo voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Los beneficios de saber de esas cosas Sí, sí, estaría bien Bueno, ya encontramos un novio diferente a todos los demás Ya es ventaja Y pues, sí existen Esos hombres sí existen Yo quiero uno, apúntense Aquí abajo en la cajita, bueno, en los comentarios En la caja de descripción, ya saben Dejaremos el número de Michelle Salinas Soltera, disponible Para el que guste Y cumpla los requisitos Ahí van a estar sus datos Que sepa de maquillaje Y que no sea gay, por favor Buen punto, buen punto Que sepa de maquillaje Y que no sea gay Así es que ahorita nos vemos ¿Qué tal? Millie Es mi Blue Makeup Vane Michelle Salinas ¿Por aquí? Ros ¿Qué dicen, chicas? Hola, yo soy Valeria Hola, yo soy Vico Súper linda la Vico Hola Jamie Denish Hola, chicas, ¿cómo están? Aquí Ya nos dieron algunos regalillos Vean Yo ya eché todo en esta bolsa Para no tener muchas cosas así como que estorben Pero bueno Miren, les voy a enseñar Cómo es que me vine vestida Pero déjenme pedirle a Millie Que me ayude a grabar Nada más agárralo, Millie Así Bájalo, bájalo, bájalo No, bájalo así como que así Ándale, más Bájalo, bájalo Ay, bájalo Ay, bájalo Perdón Pero ahora la otra La que está hinchadita Ahí está Esta es la de la inyección Sufrí, pero ya estamos aquí Hola Chicas, aquí se me están parando los pelos Estamos en un saloncito No es muy grande Miren Es chiquito ¿Cómo ven el maquillaje? El make-up Me Me trata de esmerar Pero así como que muy rápido Porque pues ya Ya era tarde Y pues miren Aquí estamos con algunas chicas Voy a caminar Y pues Ahorita vean A ver, vente Vente para aquí Para mi canal Hola, hola Yo soy Jamie Reyes Del canal Ay Jamie En las redes sociales Me pueden seguir Como Jamie Reyes YT En Facebook En Instagram Y en Twitter En mi canal Igual me pueden encontrar A Jamie o Jamie Reyes Aparece en mi canal ¿Es la primera vez igual que te metes? Sí, es la primera vez que vengo a este evento El del año pasado La verdad que lo vi Tres meses después Ya vi los videos y demás Yo apenas hace un año Sinceramente Lo vi ya tres meses después Y pues Gracias a Dios Salimos seleccionadas Entre varias aplicaciones Y pues ahorita A disfrutar A conocer La verdad A convivir No solamente No solamente Por las marcas Que vienen Sino Entre nosotras Entre nosotras Entre nosotras Ver si más adelante Se hace alguna colaboración En que podemos Este Trabajar Pero sobre todo También hacer una muy bonita amistad Que esa es la base El que es lo padre De las reuniones Yo lo veo así como que Lo padre No porque Te regalo Pues sí está chido Pero es como un extra Lo padre realmente Es conocer un montón de De locas como tú Así es Te traumadas Y estoy traumada Porque en esta cámara Me veo muy blanca Dios Me pasaría No Me pasaría de base Me veo muy blanca No, no, no Te veo bien Me traumé Pero no No te veo bien Es eso Así que Las invito a mi canal Síganla En todas sus redes sociales No se los olvide Porque les vamos a traer Muchas gracias Gracias A ver nena Bye Hola a todas ¿Cómo están? Y pues aquí Soy Ros Diary Del canal Tiene unos ojos preciosos Gracias Gracias Y este Cuando quieran Y pues me encuentro En mis redes sociales Como Ros Diary 82 Y pues aquí estoy conviviendo Este Soy Pues la foránea Del grupo ¿De dónde? De Monterrey Soy de Monterrey Ay el región El región Y pues estoy muy contenta De conocerlas a todas ustedes A muchas no las conozco Pero ahorita Me suscribo A todos sus canales Y pues Ya me cayó bien De la antemano Porque como el regia Bueno Tú dime si estoy mal Como que no son espantados De que digan Si Ros Diary Si se percian Ah no No Y yo soy bien pelada Ustedes lo saben Lo saben Y aquí en Monterrey Todos también somos Muy así Con el vocabulario Muy Florido Muy florido Muy florido Y pues aquí estamos Conociéndonos A ver si después En un futuro Una colaboración Una colaboración Una amistad Lo que sea Y pues ahí las espero En mi canal Chicas Suscríbanse Suscríbanse Gracias ¿Qué estás grabando? Sí Miren Es de mis Adame Que déjate decirles algo La verdad es que En persona Se los juro O sea No es la ambicionería Saben que yo no estoy así Pero de verdad Que está muy 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 bonita Es como una cara Muy tierna Como que Es que tu voz No te ayuda Pero tiene la voz Muy ronda En sí que no la conocí O sea Ya me di cuenta Que era ella Porque la escuché Y yo Es que mucha gente No me reconoce Físicamente Pero por la voz Siempre seguían Pero mucho gusto Niñas Ya saben que En todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Makeup by Denise Para que pues Se den un clavadito Por acá ¿Verdad? No al contrario Ahí estamos ¿Vale? No de nada Mira Pico Pico Yo amo a Pico Súper tierna Hola ¿Cómo están? Suscríbanse a su canal Ella es muy linda Oye Hoy me salió Muy linda La quiero mucho La pico súper linda O sea Fíjense que yo me sabía Que era una persona Así como que dije No pues Sabes que Que no se comporta Medio payasa Porque no sabrá ¿No? Pero no Que creen Todo eso No Yo soy el amor Si se fuera Para pachurrarle A pachurro A la gente Y la beso Y la veo Muy linda Me cayó muy bien Suscríbanse a su canal Por favor Ahí andamos Ahí andamos Gracias Gracias Pico Gracias a ti Chicas Vamos a comenzar Voy a enseñar Como hacer un batidillo En los ojos Muy profesional Como hacer estos ojos De aquí A que la batimos Así Este flaca Así es Vamos a comenzar Vamos Tú lo Soy casada Recuerden Exacto No me llamen A ver Tomá la locos No me llamen 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 Bueno Muchas gracias Chicas Muchas gracias También por venir Nosotros venimos De marca De bolsa Sundar Sundar Significa Mujer hermosa En sánscrito Somos una marca 100% mexicana Y estamos aquí Para Bueno Traerles un obsequio Personalizado Esperando que les guste Y pensado mucho En el color Que Bueno Queremos Que Es para ustedes Que es para ustedes Seguramente No sé si ya las han visto Es probable que sí Pero una de las cosas Más bonitas De la marca Es que está hecha Por mujeres La diseñaron Tres hermanas Y Han estado haciendo Bajo la lógica De que necesitamos Nosotras En una bolsa Entonces tiene Para poner la cartera El compartimento Para que se te olviden Las llaves Etcétera Muchos colores Y la otra cosa Que también es muy linda Es que Trabajan Con mujeres Y para mujeres O sea Se mueven Como con línea De distribuidoras Principalmente mujeres Que puedan combinar Trabajar En sus tiempos Sin descuidar Pues La casa Los hijos Del marido El perro Etcétera Etcétera Sí, claro Entonces Está súper bien Que manejan cosas mexicanas Sí Y como dices De mujeres Para mujeres Y bueno Les recuerdo Sulares Mujer hermosa En Sans Entonces Qué bonita ¡Gracias! Cada una Para darle Su obsequio Personal Ok Y ya Es el amor Un beso Es el de Ah ¿Qué te vas a dar? ¿Qué te vas a dar? ¿Qué te vas a dar? Un plástico Negra Gracias Te 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 ¿Del color actual? No, no sé de qué es el color de mi alma y de mi cabeza y de mi vida. Mi corazón. No, pues a mí me... Bueno, sí le atinaron el color, no se me han dicho que... Checaron nuestros canales y los colores, pues más o menos ellas, pues dedujeron, ¿no? Qué color era el que nos quedaba y pues le atinaron, negra como mi alma, vean. A ver, espéramela. Vean la bien roquera. Bueno, pues yo soy Lizbeth del canal Lizity y pues aquí nos acabamos de conocer. Nos vamos a tener todo el día para platicar. Y de aquí, directo a unos tragos porque lo amerita el evento, el evento amerita, amerita. Entonces ahorita les digo, mira, vamos. Bye. Pero ya me conocen, ¿no? Hola, chicas, ¿cómo están? Yo soy Marmote Serguén en Instagram y en YouTube me pueden encontrar como Marmotis. Si vieron, en Veracruz nos dormimos junto a Lauris y yo. Ella fue la jefa. La jefa. Hay muchos secretos de Lauris. Cuidado. No, no es cierto. Yo no hay nada que decir, únicamente traigo un cuchillo en la bolsa. No, no es fácil. Pero creo no. Creo no. Bye. Bye. Por acá. Para que no te la luz. Anda. Hola, chicas. ¿Cómo se llama tu canal? Lauris Like. Lauris Like. Suscríbanse a Lauris Like. Ahorita les seguimos vloggeando. Una de las más vean, qué guapa. Ay, muchas gracias. Ay, qué guapa. Ay, qué guapa. ¿Cómo? ¿Cómo te dicen que eres la? Ah, soy valiente. ¿Valiente? Sí, es que me pinta el cabello rojo, pero la verdad siempre fue mi sueño ser pelirroja. Lo logré. No, pero qué crees, o sea, de verdad no es mito. Sí, eres valiente. Ay, no, es por los chinos. No, pero también la piel y así como. No, y eres rosa. Ah. Pues eres blanquita con su tonalidad rosa, eh. Déjame decirte, ve cómo te ves tú, yo me veo amarillona y tú te ves rosita, ya viste. Ay, pero la verdad es que yo me llamo, pero la verdad es que son muy guapas aquí. Ay, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganle a su canal, yo la sigo, chicas, eh. Yo la sigo, así que suscríbanse a su canal, eh, chicas. Sí, estoy como Dani Nava y me va a encantar recibirlos por ahí y estar juntitos. Sí, así como oye yo. Dani alias Valiente. Hashtag Valiente. Ay, yo no lo voy a creer, es que va a ser inteligente. Qué inteligente. Órale, gracias. ¿Con quién les estoy? Hola. Hola, yo soy Quets Makeup y soy de mi canal como Quets Makeup. Para que me puedan seguir por ahí, chicas. Bye. Vamos a comprar una base de Lea. 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 Pero tengo el cosajito para ponerme la lámina. Es que mira, en el cuello... Sí, los dos, sí, los dos, pero para que tú te las pongas por ahí. Que esta base... Mira, es bien poquitito, eh. Sí, pues lo que dice que... un poquito, imagínate con tan poquito, esta es la luz, creo que quedó muy bien, ¿no? pero mira, lo que tiene es todo el oxígeno, eso te va a quedar bien, conforme el día te va a quedar totalmente bien pero eso se te ve mucho, eso te va a quedar bien, es más, déjate la posta para que veas el conforme el día, cómo se te ve a ver, se le da otra poquita, ¿qué? ¿me puedes ver? sí, así, súper poquitito y me va a quedar bien, pero voy a ver qué tanto se oxida, porque sí la quiero, la verdad pero si se oxida mucho, yo ya me compraré un color más clarito y aquí sí te va a ver cañón, se oxida o no, sí o no sé si sea en cuanto a las pieles, porque hay pieles, por ejemplo, yo uso el 48 y a mí me, yo me siento bien con el cuerpo de piel y ahora me veo, no, como mal, no, porque se me va más oscuro no sé si se encuentra el tipo de piel que les pase eso, también sí, se ve bien ajá, ¿cómo te sientes? ¿cuál te oxida mejor? pues sí, ya con la de mí en donde después de dos años que yo empecé pues ya YouTube se convirtió como en un trabajo de hecho la primera vez que me pagaron pues ya fue como muy raro y fue padre porque pues era con algo que yo me gustaba hacer me divertía y no era como tan odioso o sea, nunca ha sido odioso, a mí hasta la fecha, ya después de siete años se me ha hecho muy divertido, siento que YouTube es como muy padre, o sea, para mí no me vería yo, no sé, haciendo otra cosa y así entonces no sé siempre aparte de que he conocido personas como amigas, amistades de otras, o sea conociendo personas que hacen lo mismo que yo he hecho amistades muy padres también conociendo a las personas que me siguen también es padre saber que te quieren o que te apoyan y todo o que no te conocen o que no sé, es muy padre eso y a mí me hace muy feliz entonces, pues sí ¿cómo escogí el tema de mi canal? pues porque yo cuando empecé a hacer mis videos empecé a ver a otros YouTubers de otros países que de hecho una me inspiró que era de peinados y de hecho mi primer video fue de un peinado y pues no me salió tan padre pero pues sí tuvo demasiada amistad y fue ahí como que me empezaron a seguir a suscribirse y como a animarme a subir más videos y pues así fue como yo empecé a comentar y bueno, si quieren preguntarme algo de si ustedes quieran aparte del tiempo que llevas ya en YouTube ¿cuál crees que le ha sido como el... ¿cómo se dice? ¿el parte de agua? ¿el parte de agua para que sigas aquí? o sea, después de 7 años ¿qué es lo que te sigue motivando para estar aquí? a mí me sigue motivando la gente que me sigue viendo no, la gente porque cuando tú subes un video de lo que sea de un consejo, de belleza, de cabello hay personas que te comentan de, ay muchas gracias me ayudaste mucho en esto o me hiciste muy feliz yo estaba triste y lo que sea entonces eso como que te motiva y dices aunque tú estés teniendo un mal día a mí también me ha pasado que veo videos de alguien y me pone feliz o sea, como que se me olvida todo lo malo que se te pasa entonces eso es lo que a mí me gusta como motivar a la gente o que yo sepa que sirvo de algo para que ellos puedan hacer eso y de hecho ha sido difícil porque antes pues no era lo mismo de ahorita antes caigamos muy poca gente que hacía videos y ahorita yo, bueno yo desde mi punto de vista lo veo así que en este año han habido muchas personas que hacen videos porque saben que les van a pagar y antes no era así porque antes lo subías por hobby porque estabas aburrido y ya ahorita como que yo siento que si vas a subir videos lo hagan porque realmente te gusta no porque quieras o sea, voy a ser millonario o porque me van a pagar o sea, no lo hagas por fuerza ajá, forzado sino porque realmente te gusta porque lo disfrutas y así y así ha sido difícil porque al principio pues aparte que yo estaba más chiquita pues era como un juego pero sí hubo un tiempo donde yo, bueno si no sabían tengo dos hijos en mi primer embarazo este como que sí me bajoné y como que ay ya no quedan sus videos y hubo una etapa en donde lo dejé yo pues como ocho meses y después cuando volví sí fue como pues diferente pero seguí teniendo como las mismas personas que me apoyaban y eso fue como que lo que me ha mantenido hasta ahorita bien bueno así es como terminamos este vlog disculpen el desmouser de ahí atrás pero es que ya no me dio tiempo de hacer nada es una repisa que voy a poner para poner el maquillaje y eso porque ya no hay espacio pero bueno este muy feliz muy muy contenta el primer año que voy y espero regresar pues el año que viene me gustó bastante bastante el evento y pues muy feliz eso ha sido todo por el video en un próximo video voy a compartirles las pues los regalitos que nos dieron que creo que nos fue muy bien bueno ya con una sola cosa nos fue muy bien pero bueno los dejo así ¿no? este pues sí nos vemos bye chau 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 chau